Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Caro Saracho y esto es La Vida No es Rosa. Como ustedes saben, el mes de agosto es el mes del cáncer cervicouterino, ¿no? Y esta es una de las principales causas de muerte en México, esto es un problema serio. Por eso, Actitud Fem se sube a una campaña, está creando una campaña en la que pretendemos concientizar a las mujeres de la importancia de que seamos nosotras las que carguemos los condones sin esperarnos a que sean los hombres los que los traigan. Según una encuesta de salud pública que realizaron hace un par de años en México, 32.4 de los hombres encuestados dijeron no usar preservativos si no lo tienen a la mano. Fíjense, esto significa que este porcentaje de personas está teniendo relaciones sin protegerse porque el hombre no trae los condones. Todos sabemos los beneficios del condón, todos sabemos que es un método de planificación familiar, pero además nos previene de contraer enfermedades, infecciones. La pregunta es, ¿por qué las mujeres nos esperamos a que sean los hombres los que siempre lo traigan? Esto viene como resultado de todo el contexto sociocultural en el que vivimos en México, en el que creemos que son los hombres los únicos que disfrutan del sexo, los que son responsables del sexo, y nosotras solo tenemos que preocuparnos por no embarazarnos. Así que vamos a empezar un pequeño experimento en Actitud Fem. Vamos a llevar las cámaras de La Vida No es Rosa para preguntarles a las chicas en la Ciudad de México quién creen que debería de ser la persona responsable de cargar los preservativos. Estoy segura que el resultado nos va a sorprender. ¿Me acompañan? Me parece que ambos. Pues no sé, depende del gusto de la pareja, ¿no? ¿Sí? Sí, pues yo creo que sí. A veces el hombre, a veces la mujer. Él, porque sabe que eso es en cualquier momento, el acto sexual se puede dar en cualquier momento, no hay momento ni hora para eso. Pues generalmente el hombre, ¿no? Pues no sé, es tradición ya. Bueno, yo digo que los dos, ¿no? O sea, los dos tendrían que tener esa protección. Ajá, de cuidarse. Pero pues malos hombres, ¿no? El hombre. Es un tema de plática, ¿no? De ponerse de acuerdo y ver quién lo lleva. Que eso le toca al hombre, ¿no? Pues es que siempre la iniciativa es del hombre. Ahora sí que el más preocupado, ¿no? Yo creo que ya como mujer, pues hasta una trae condones en la bolsa. Ambos, porque bueno, de los dos tiene siempre que cuidarse atento. Ella tiene que ser precavida. Y tanto él también se debe de cuidar y prevenir por si ella no lleva y también porque él tiene que ser una persona responsable. Él. Porque, no sé, no es algo que cargue todo así como, bueno, yo como mujer todo el tiempo. Él. No. Claro que no. 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 Ay, no sé. Me quedé pensando. No. En esta encuesta de salud pública que les comentaba al principio, le preguntaron a los chicos que habían tenido relaciones en la primera vez con su pareja, les preguntaron quién había sido responsable de llevar los preservativos. Solo 9.5% de las mujeres encuestadas tomaron esta decisión contra un 41.4% de los hombres que fueron los que se hicieron cargo. Chicas, esto no puede ser. No podemos poner nuestra vida en las manos de alguien más. Chicas, ayúdenme compartiendo este video en sus redes sociales y súmanse a esta campaña para concientizar a todas las mujeres de México de que nosotras también tenemos que comprar los condones. Es responsabilidad de dos y no podemos poner nuestra vida en manos de nadie. Yo soy Caro Saracho, esto es La Vida No es Rosa. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y nos vemos la próxima. ¡Gracias!